Estamos transitando ya el mes de noviembre, habitualmente estamos acostumbrados que el 15 de noviembre, más allá de ser la fiesta de Santa Fe, es el día en el cual se habilitan las playas aquí en toda la zona. Y precisamente mirando hacia adelante y lo que va a ser esta temporada de estival, lo vamos a saludar a Sergio Berardi del Sindicato de Guardavidas, vamos a conversar con él en esta mañana de lunes. Sergio, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio preguntarte acerca de cómo nos estamos preparando los santafesinos para tener esta nueva temporada. Después vamos a entrar en algunos detalles que tienen que ver cómo están las playas santafesinas y, bueno, qué deberíamos hacer o no, ¿no? Pero, ¿cómo crees que nos estamos preparando? Bueno, el dato sobresaliente es la posibilidad ya que el santafesino que se vuelca a las playas que están sobre la laguna Setúbal cuenten con seguridad en el medio acuático a partir de la presencia de guardavidas desde mediados de octubre. Esto se logró a raíz de una sanción de una nueva ordenanza que regula la actividad y que, bueno, en diálogo con el Ejecutivo Municipal se acordó el inicio de los servicios de guardavidas ya para mediados de octubre. Esta novedad creo que le viene bien a la ciudad, le viene bien a la región y, sobre todo, en este octubre atípico que ha hecho tanto calor, que gracias a Dios ahora pareciera que viene como una floje, pero que, sin duda, fue, digamos, el dato, digamos, que permitió a los santafesinos disfrutar de estos espacios con seguridad. Y la temporada estamos esperando, los primeros días de noviembre, que se puedan inaugurar, ya sumándole los servicios gastronómicos que brindan los distintos paradores en los distintos balnearios de la ciudad. Bien, y en virtud de esto y de lo que se viene también, ustedes también están haciendo una especie de reclamo, una solicitud que tiene que ver con la seguridad en la zona de las playas. Sí, normalmente todos los años es un planteo que nos hacemos nosotros, inclusive la propia municipalidad, en el sentido de poder articular el servidor público, que es el guardavidas, con, en este caso, los servicios de la policía en estos espacios, que, bueno, son espacios donde se dan concentraciones de muchas personas y que, bueno, hay que, para morigerar, digamos, y prevenir comportamientos rayados con el delito o con alguna que otra contravención, es muy importante la presencia y la coordinación. En ese sentido, el planteo que nosotros hicimos se está canalizando, ya se han mantenido reuniones con, en este caso, el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad y los guardavidas de la ciudad de Rosario, la semana pasada, y esta semana le toca a la ciudad de Santa Fe, en esa articulación que te señalaba, que es absolutamente necesaria para poder brindar un servicio de prevención acorde, y en función de eso, bueno, estar coordinados tanto los guardavidas, la policía, la Prefectura, que también, digamos, está convocada, teniendo en cuenta el parque náutico de la ciudad de Santa Fe, que va cada vez creciendo más. Una temporada que se avecina, que tiene particularidades, digo, lo asocio con dos palabras, pandemia y bajante, también habrá que tener en cuenta esto, porque la temporada no va a ser igual que la temporada anterior, se fue flexibilizando la actividad, no solamente en Santa Fe, sino en todos los lugares, y esto va a tener incidencia en la cantidad de gente que vaya a la zona de playas, y cómo estamos con el tema de la bajante y la posibilidad de que se pueda meter la gente a la laguna, al río, directamente. Bueno, de hecho, la mayoría de los balnearios sobre la laguna Setúbal, hoy por hoy, están habilitados como solarium. No hay en sí misma una playa habilitada como balneario, en lo que normalmente eran otras temporadas. Una de esas causas es justamente la bajante, pero a pesar de esto, los colegas están solicitando la colocación de bollados de seguridad, teniendo en cuenta la fluctuación que se está dando en el nivel de la laguna, que bueno, todos la hemos conocido con agua y sin agua, y ahora, de a poco, va fluctuando. Entonces, para tener una marca visible a los ojos de los compañeros que están ejerciendo la prevención, se van a disponer de bollados de seguridad, que no implica que la playa esté habilitada, pero le permite a los compañeros en la superficie saber dónde está el cambio brusco de profundidad, y a partir de ahí ejercer una prevención más efectiva. En ese sentido, bueno, esa es la adaptación que estamos haciendo en relación a la fluctuación del nivel de la laguna, y en relación a la pandemia, ¿qué te puedo decir? O sea, en los lugares abiertos, prácticamente protocolos no muy... O sea, protocolos cero, diría, pero sí apelando a la responsabilidad ciudadana, digamos. Claro. Si bien todavía estamos conviviendo con el uso del barbijo, en las playas se ven poco y nada, digamos. Y en ese sentido, sí tenemos que trabajar entre todos como para, bueno, seguir de cerca la evolución de la pandemia, aún en esta etapa donde, bueno, la mayoría estamos todos vacunados, pero sin bajar la guardia, digamos. Claro. Me quedo con eso que decías de apelar a la responsabilidad ciudadana también para la primera parte de tu respuesta, ¿no? Porque de pronto, si la playa está habilitada para solarium, si la gente no se puede meter al agua, es lógico, no hay que insistir. Bueno, en ese caso estamos insistiendo y creo que de a poco se va logrando la necesidad de que, por ejemplo, los paradores cuenten con duchas suficientes como para brindar esa alternativa y que no sea el hecho de tener que refrescarse ingresando a la laguna, por más que sea por un periodo corto de tiempo. Bueno, en un fin de semana donde hay miles de personas, claramente eso es una determinante, digamos, a que los guardavidas estén atentos. Pero creo que a poquito se va logrando la posibilidad de que los distintos balnearios vayan contando con duchas, con sombra y con baños en cantidad suficiente como para justamente atender la demanda que provoca estas altas concentraciones de personas en estos espacios. Bien, ya tuvimos un anticipo en lo que ha sido este fin de semana, la semana anterior en cuanto a lo que pueden ser las temperaturas, ¿no? Y ya se estuvo trabajando también en diferentes playas de Santa Fe acondicionándolas como para llegar al 15 y se produzca la habilitación y llegar en perfectas condiciones en cuanto a los tiempos. Sí, 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 se está trabajando, se está trabajando. El municipio en tiempo y forma llegó a hacer una limpieza en general de todos los balnearios, sobre todo los que están en la laguna. También se ha visto y se ve todavía la adecuación que están haciendo de los filetones, tanto el Parque del Sur como el Parque Garay. Y, bueno, esto hace presuponer de que vamos a llegar, te diría, antes del 15 de noviembre en las mejores condiciones. A partir de ahí, bueno, como hablábamos recién, ya es responsabilidad de todos mantener estos espacios limpios, limpios, porque también eso tiene que ver, la gente muchas veces lleva muchas cosas a la playa y se olvida una buena parte en la playa. Y esto, si todos fuéramos un poco más responsables, el impacto, digamos, de la higiene en los balnearios se notaría un poco más. Así que, en ese sentido, volvemos a recalcar la responsabilidad ciudadana para disfrutar estos espacios comunes de la mejor manera entre todos. Sergio, ¿con qué cantidad aproximada de guardavidas cuenta la ciudad de Santa Fe? Mirá, en este momento hay 30 colegas prestando servicio desde mediados de octubre, a los cuales se le va a incorporar ahora los primeros días de noviembre alrededor de 50 y pico, casi 60, y creo que vamos a arañar los 100 para antes del 15 de noviembre. Distribuidos, por supuesto, en los ocho y hasta, te diría, nueve playas que se está pensando, digamos, en brindar el servicio de prevención y seguridad. ¿Es una cantidad que alcanza para cubrir toda esa cantidad de playas? En principio te diría que sí. Igualmente hay un escalafón abierto en el municipio donde hay un cupo importante de colegas que están a la espera de, ante alguna eventualidad, de que haya que convocar a alguno de ellos, ya están en condiciones de ser convocados. Y en ese sentido, bueno, el operativo de seguridad es un operativo dinámico que entiende de que, bueno, si por ahí hay guardavidas que se necesitan en alguna playa en particular, hay todo un dispositivo que permite que se pueda desafectar de una playa a otra y afectar a otra, a guardavidas para hacer el refuerzo. Con lo cual, en ese sentido, digamos, es previsible, digamos, la posibilidad de poder reforzar alguna playa si la necesidad lo merita. Sergio, gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes por la preocupación y a disposición.